Voraz incendio se desarrolló en el norte de Manhattan, en el piso de una de las torres que tiene esta ciudad de Nueva York y 200 bomberos combaten este fuego que ya lleva varias horas y según autoridades locales solo se reportaron dos heridos leves. Un milagro por ahora en este edificio que como les decía, en el último piso se desarrolló este incendio que están viendo allí en la intersección de las calles 144 y Broadway, al norte de Manhattan, en Nueva York. Cerca de las 15.30 hora de Estados Unidos, 16.30 hora Argentina, cinco dotaciones de bomberos se desplazaron hasta allí para tratar de paliar este incendio que todavía no ha sido apagado definitivamente y como les decía, hace un rato nada más informaron las autoridades que solamente dos personas con heridas leves son las que están afectadas por el momento, no se saben las causas del origen de este incendio.